¿Sabías que hay un poder oculto dentro de ti, más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo? Aunque hayas escuchado sermones toda tu vida, probablemente nunca hayas oído esto. Sólo el Espíritu Santo puede darte una nueva vida y conectarte directamente con Dios. Imagina entender la Biblia como nunca antes y experimentar una alegría inquebrantable, incluso en las peores situaciones. La verdad es que puedes acceder a experiencias espirituales profundas y descubrir un nuevo sentido para tu vida, pero nadie está hablando de esto. ¿Quieres saber cómo? Quédate conmigo y descubre cómo el Espíritu Santo puede transformar tu vida de manera inmediata e impactante. No vas a creer lo que estás a punto de escuchar. Quédate hasta el final y ve cómo esta revelación puede cambiarlo todo. Ahora, quien envía el Espíritu Santo al corazón de cada cristiano es el Señor Jesucristo, mientras todavía trabaja en el cielo. Él envía el Espíritu Santo de Dios Padre al corazón de cada persona amada por Dios, ya sea en la infancia, adolescencia o incluso en la vejez. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de alguien, suceden cinco cosas extraordinarias. Primero, trae el nuevo nacimiento. Un joven una vez me dijo, No entiendo, crecí en un hogar cristiano. Escuché miles de sermones, participé en miles de cultos y nada de eso tenía sentido para mí. Hasta que un día, todo cambió y Él pudo ver claramente. Una transformación comenzó a ocurrir en Él. Esto es el nuevo nacimiento. Es como empezar una nueva vida. Entras en el mundo espiritual a través de un nacimiento espiritual. Jesús dijo en Juan 3.3 que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Para un nacimiento natural, es necesario ser físico, ya que entras en el mundo físico. De la misma manera, para entrar en el mundo espiritual, es necesario un nacimiento espiritual, algo que sólo el Espíritu Santo puede proporcionar. Nacer de nuevo no es algo que alguien pueda hacer por ti. Tus padres, amigos, nadie puede hacerlo. Sólo el Espíritu Santo puede hacer que una persona nazca de nuevo y la traiga al mundo espiritual. Sin el nuevo nacimiento, no puedes ver el reino de Dios. Esta es la primera cosa que el Espíritu Santo hace cuando entra en ti. Él te da el nuevo nacimiento. En segundo lugar, el Espíritu Santo, al entrar en nuestras vidas, comienza a vivir dentro de nosotros. Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo estaría con ellos y dentro de ellos. La marca de un verdadero cristiano es la presencia del Espíritu Santo habitando en él. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a él. Muchos, antes de entregar su vida a Cristo, pueden haber notado algo diferente en los cristianos, pero no podían identificar qué era. La verdad es que lo que veías era el Espíritu Santo dentro de ellos. Y eso es lo que hace que un cristiano sea un cristiano. Cuando somos traídos al reino espiritual, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, haciendo de nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo. Dios está en ti y contigo, haciéndote más poderoso de lo que imaginas. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos capacita para entender la Biblia. El hombre natural, el incrédulo, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios. La Biblia es un libro espiritual, y para entenderla es necesario tener sentidos espirituales, algo que sólo el Espíritu Santo puede proporcionar. Un cristiano, incluso sin ser altamente educado, puede encontrar placer y entendimiento en la Biblia, mientras que alguien con alto coeficiente intelectual puede no comprender. Por eso, la oración es esencial al leer la Biblia. Separar la Biblia de la oración es imprudente. En cuarto lugar, el Espíritu Santo da a los hijos de Dios experiencias espirituales. Muchas veces, al leer o pensar en la Biblia, somos llenos de un sentimiento de admiración y maravilla. Pablo habla sobre adorar a Dios en espíritu, y Jesús dijo que Dios es espíritu, y debe ser adorado en espíritu y verdad. Cuando pensamos en la cruz, nuestros corazones pueden desbordarse con el amor de Dios. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, trayendo alegría y esperanza, incluso en situaciones difíciles. El reino de Dios no es comida o bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Un cristiano puede pasar por experiencias desafiantes en la vida, que normalmente quebrarían a una persona común, pero aún así, mantener la alegría del Señor, ya que está lleno de la esperanza que viene del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que esta esperanza viene del Espíritu Santo, según Romanos 15.13 y Gálatas 5.5. En quinto lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. La oración no se trata de palabras o vocabulario, sino del corazón. Toda oración verdadera es en el Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos inexprimibles. El Espíritu Santo es nuestro compañero de oración, orando con nosotros y por nosotros. Él interpreta nuestros sentimientos y lleva nuestras necesidades a Dios. Especialmente en momentos de extremo dolor o dificultad, cuando las palabras fallan. En esas situaciones, el Espíritu Santo está a nuestro lado, orando con nosotros y ayudándonos a transmitir nuestros sentimientos a Dios. Cuando estás orando y sientes que no estás solo, es porque el Espíritu Santo está contigo, ayudándote a comunicarte con Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es un don inmensurable. Él nos transforma, habita en nosotros, ilumina nuestra comprensión de las Escrituras, proporciona experiencias espirituales profundas y nos ayuda a orar de manera efectiva. Debemos reconocer y valorar la actuación del Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe y nos fortalezca. En momentos de debilidad, dolor o duda, podemos confiar en el Espíritu Santo para consolarnos, interceder por nosotros y concedernos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La caminata cristiana no es solitaria. Tenemos la presencia constante y poderosa del Espíritu Santo, que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Que podamos abrir nuestros corazones y mentes a la obra del Espíritu Santo, permitiendo que Él opere en nosotros y a través de nosotros, transformándonos a la imagen de Cristo y fortaleciéndonos en nuestra fe. Espero que esta revelación haya tocado profundamente tu corazón y mente. Ahora, imagina el impacto que esta transformación puede tener en tu vida diaria y cuánto puedes crecer espiritualmente con el poder del Espíritu Santo. Si quieres seguir descubriendo secretos poderosos que pueden cambiar tu vida para siempre, no te pierdas ninguno de nuestros videos. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perder ninguna actualización. Dale like, comenta y comparte este video con tus amigos y familiares. Puede ser el instrumento que Dios use para transformar otras vidas también. Únete a nuestra comunidad de fe y continúa este viaje de increíbles descubrimientos espirituales. Nos vemos en el próximo video.